Jefferson, sobrino de Luis el Cuto Guadalupe, Roberto La Foca Farfán, fue bautizado como Foquita, ya que jugaba de delantero como su tío goleador. La historia cuenta que el joven pasó directamente a la Alianza Lima, pero esto no fue así. Jefferson se probó en Universitario de Deportes antes de ser blanquiazul. Él contaba que llega a jugar en las divisiones menores de la U, pero también se da esta situación que hoy de repente parece un problema, pero que es algo que sucede en las divisiones menores en el sentido de que cuando un chico forma parte de una categoría infantil de algún club, los padres tienen que pagar los uniformes, pagar los buzos, la camiseta, y creo que a él le entregan un buzo y le piden un dinero por el buzo y él no vuelve más. Esa fue su historia. Jeffrey regresó a la Academia y fue prácticamente adoptado por el entrenador Oscar Montalvo. Un entrenador como el profesor Montalvo, que en paz descanse, es el que apuesta por él. Muchas veces los entrenadores menores tenemos que tener una tacaja chica, un profe, una chinita, la clásica, porque ya me dan como tres millones de dólares. Entonces el profesor Montalvo lo apoyó mucho, no solamente en la parte deportiva, apoyó en la parte nutricional. Farfán y otros chicos ediles llegaron a Matute para formar una poderosa categoría 84. A los 12 años, el líder del grupo, Paolo Guerrero, le dio la bienvenida al que se convertiría en su cómplice de goles y anécdotas. Yo tuve la suerte de poderlos juntar por primera vez a Jefferson con Paolo en un partido que fuimos en el colegio Santa María.